Hola amigos, ahora estamos en Coyoacán, un lugar con muchas cosas que contar, con muchas cosas que degustar, con muchas cosas que visitar. Los invito a ver el video completo, ya saben, costos, todo aquí. Esto es Kitty Tours. Pero antes, mi querida comunidad, no se les olvide darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos. Aquí ya vamos llegando, nos estacionamos a unas dos cuadras del mero centro, con un viene-viene que nos cobró 50 pesos tiempo libre. También hay varios estacionamientos alrededor que te manejan tarifa a tiempo libre o por hora. Y desde esas calles nos vamos dando cuenta que hay muchísimos puestos de comida, hay de todo. Hay taquitos, hay postres, hay garnachitas, de todo lo que te puedas imaginar. Y obviamente, al estar aquí, pues son postos muy accesibles. También irás viendo varios restaurantes en las calles aledañas, tanto de cadena como restaurantes que no son de cadena. Miren, aquí hay una de postres donde hay crepas, platanitos, machos. Aquí esta señora tiene unas garnachitas, ahí se ven los pambazos que se ven que están. Y aquí las gorditas que pueden ser con nata, nutella, lo que quieras. Y ya vamos llegando a lo que es el mero centro, centro, centro. Coyoacán se divide, este centro, en la Plaza Jardín Hidalgo y la Plaza Jardín Centenario. Esta es la Jardín Hidalgo. Veamos que es pet friendly totalmente. Vas a ver a muchas personas con perritos y si tú quieres traer a tu perro, también lo puedes hacer. En Nahuatl, Coyoacán significa lugar de coyotes. La villa de Coyoacán fue fundada por los españoles en 1521 sobre el territorio de lo que 300 años antes fuera un antiguo señorío tepaneca. Coyoacán es un espacio mágico, saturado de historia, leyendas y cultura. Ubicado en el sur de la Ciudad de México, ofrece una enorme riqueza de recreación, gastronomía y artesanías a sus visitantes. Pose jardines, iglesias, restaurantes y museos. En sus calles empedradas hay recintos empapados de acontecimientos del pasado y en sus barrios se mantienen vivas las más añejas tradiciones. El Centro Histórico de Coyoacán es uno de los barrios intelectuales y bohemios de la capital mexicana. Numerosos personajes públicos nacionales y extranjeros, tanto artistas como intelectuales y políticos, han tenido su residencia en Coyoacán o en sus barrios. Aquí podrás encontrar numerosas familias disfrutando de las tradiciones mexicanas. Miren, aquí está el organillero. Y también hay lugares donde tienen actividades artísticas. Aquí estamos viendo el mercado artesanal mexicano que ahorita vamos a ir. Pero antes les muestro toda la oferta de restaurantes que hay, desde pizzas, tacos, nieves, todo lo que te puedas imaginar. Y ahora sí vamos a meternos al mercado de artesanías, que tendrá unos 20 años de establecido. Y aquí vinieron muchos de los que eran vendedores ambulantes para ubicarlos en un solo lugar. Aquí lo que me llamó la atención es que al principio están los coyotitos, que es el símbolo de Coyoacán. Y miren qué bonito está de decorado. Y también hay banquitas, por si te cansas de hacer compras. Pero está todo muy colorido, muy típico mexicano. Aquí podemos ver que hay baños. O sea, por si andas caminando y nada más veniste aquí a tomar tu nieve y a pasear, pues hay baños públicos, por si te anda. Y tenemos una gran cantidad de artesanías mexicanas, desde ropa, como lo vimos. Aquí tenemos artículos de piel. Tenemos acá los pines de refri. Tenemos tapetes, zarapes. Acá estos artículos que no son tanto de artesanía. Acá estos que son monitos otaku. Miren qué gracia para hacerlos. Jollería de fantasía, pero hay muchos locales de plata que ellos dicen que es plata fina. También tenemos aquí bolsos. Miren estos diversos tapetitos. Muy artesanales, mucho arte. También hay venta de cómics y de libros de todo lo que te puedas imaginar. Aquí otra tienda de artículos 100% de piel. Y en la calle entre las dos plazas se encuentra el tranvía. El cual sale alrededor de cada 40 minutos y su costo es de 140 pesos. 40 minutos es lo que durará el recorrido. Y aquí les voy a mostrar lo que es la parroquia de San Juan Bautista. Que es la iglesia de aquí de Coyoacán, la más importante. Es un emblema de la propia localidad y símbolo de la belleza del barroco novo hispano. Apenas 8 años después de consumada la conquista, Hernán Cortés otorgó un terreno bastante amplio a un grupo de frailes franciscanos. Precisamente sobre este adoratorio, los monjes edificaron en 30 años, 1522 a 1552, el convento, el templo y la huerta de San Juan Bautista. En lo que abarca una superficie de casi 20 mil metros cuadrados. Ha tenido infinidad de remodelaciones. La última fue en los años 20 del siglo pasado. Y ya en 1934 fue declarado como monumento histórico por el gobierno de la república. Miren qué belleza. Los dejo disfrutar. Y esta es la vista lateral de la iglesia para que vean que sí es bastante grande. Y seguimos el recorrido. Aquí afuera de la iglesia se encuentra este módulo de información turística y también hay varios restaurantes. Ahora vamos a la otra plaza de enfrente que es el Jardín Centenario. Aquí lo que llama mucho la atención es esta hermosa fuente que en el centro tiene dos coyotitos. Otra vez el símbolo de Coyoacán en este lugar. Aquí como ven se aglomera mucha gente. Es domingo y por eso me costó un poco trabajito grabarles. Pero miren ya aquí con el acercamiento podemos ver a los coyotitos. Y en una de las orillas de esta plaza podemos encontrar varios restaurantes que funcionan tan bien como bares. En la noche hay muy buen ambiente. Y te muestran su carta de todos los platillos que tienen. Obviamente con los precios para que te vayas dando cuenta que es lo que se te antoja. Y hay de todo. Hay de carnes, también hay hamburguesas, hay pastas. Y la verdad que como están, tienen parte al aire libre. Pues son bastante disfrutables sobre todo ahorita con el calor. Aquí les tengo un ejemplo de este que tiene un paquete que sale en 300 pesos por persona. Incluye el alimento y la bebida. Y en esta misma placita está esta fuente que no tiene coyotitos pero también está bonita. Y hay muchas banquitas para que tú simplemente disfrutes del lugar. No necesitas entrar a los restaurantes, no necesitas ir a ningún otro lugar. Más que disfrutar de una nieve, un postrecito, un churrito. Y nosotros decidimos comer, porque teníamos ganas de pizza, en la pizzería Luna Pizzería de Barrio. También tiene espacio afuera con mesitas para comer. Y también hay espacio adentro. Ahorita la parte del segundo piso está bien habilitada por lo mismo del calor. Y nosotros pedimos esta deliciosa pizza hawaiana con nuestra cervecita. Aquí ya la estoy partiendo yo bien emocionada. Vean cómo se le escurre el queso. Este tipo de pizzas me encantan porque son de masa delgada. O sea, no son más socotudas ahí que es mayormente grasa. No, aquí es mayormente son ingredientes y quesito. Está bien caliente, te la van sacando del horno. Y no le he puesto ninguna salsita, pero está deliciosa. Y esta es la cuenta. Y esto fue lo que consumimos. Obviamente aquí no incluyo la propina. Y como nos encantó la pizza, pedimos esta de carnes frías. Si lo tuyo, lo tuyo es la garnacha. Y te quieres ahorrar por ahí unos pesitos, también está el mercadito. Y también hay otros bares, como por ejemplo este de 100 montaditos, que he vendido otras veces, que están bastante accesibles los precios. Y nosotros decidimos también, pues ya pasarnos al Museo Nacional de las Culturas Populares. Es el primer espacio en México dedicado al arte y la cultura popular. La entrada en domingo es libre y de martes a sábado es de $18 pesos. Fue fundado en 1982 y aquí se documentan, estudian, preservan, estimulan, difunden y promueven sistemáticamente las diversas manifestaciones vivas de la cultura popular e indígena. Realiza exposiciones temporales, organiza eventos de acuerdo con el calendario festivo tradicional y desarrolla actividades didácticas y artísticas acordes con la temática de las exposiciones. Talleres, cursos, seminarios, conciertos y presentaciones editoriales en el ámbito de las culturas populares. También cuenta con esta explanada interior, donde hay venta de artículos, pero también hay un espacio que funciona como un teatro. Y aquí en este caso, pues es de arte oaxaqueño y aquí, por ejemplo, vemos sobre todo lo que han hecho las parteras a lo largo de la historia de México y cómo se les ha reconocido a nivel nacional. Y me tomé una foto con este ajolotito que estaba bien bello. También hay espectáculo al aire libre. Y pues nosotros teníamos que refrescarnos y fuimos a los helados Siberia, que son los famosos de Coyoacán. Hay helados de lo que quieras, también hay nieves, helados especiales. Yo pedí uno de arroz con leche, vean mi cara, glotona, glotona. De una sola bola y vean que heladote. También fuimos a este otro bar, donde solamente es bar y snacks, por si nada más quieres venir a eso. Y aquí les dejo la carta. Y en la noche, también se pone muy padre, porque pues ya está todo iluminado y sigue habiendo muchísima gente. Y pues ya, aquí ya hay vida nocturna, porque puedes ir a los baricitos, disfrutar de una rica cervecita, un vinito. Aquí la verdad es que hay mucha gente todo el tiempo. Y ya llegamos a la parte final del video. Espero te haya gustado. La Ciudad de México tiene muchos lugares bonitos como este, que puedes visitar en un solo día y divertirte. Antes de despedirnos, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita de notificaciones. Hasta luego, un beso.